Ahí vamos de nuevo en la bajada número 2. Esta, como pueden ver, es un poquito más grande, así que Dios bendiga este barquito de bambú. Debo huir la cara de susto. Sobrevivimos. Oh, Dios. Viva el bambú. Al parecer tenemos que hacer los edificios de bambú y no de acero.